¡Aquí es que estamos! ¡Aquí es que estamos en Artefusión! Un martes más, un martes menos, como dice José Loa, ¡Rollos! ¿Qué día es hoy? Dos días antes del pavo. ¿Dos días antes del qué? Espérate, la P. ¡Sí! La P, mira, la P, el dedito así, esa es la P, y entonces pavo. Y se monea. Así que aquí estamos, 22 de noviembre, 6 de la tarde. ¡Ay, mi madre! Y si usted ve que la invitada está, que va y viene, va y viene, no se preocupe, es que él tiene una situación con el internet como la hemos tenido todos, así que no se preocupe. Cualquier cosa, pues, le decimos, ¡eh, Gabylí! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira, ahí llegó! ¡Ah, mira, ahí llegó! ¡Ah, mira, ahí no! ¡Ah, tengo que hacer teatro imagen! ¡Ay, mi madre! O sea, si acaso. Una teatrera de puro corazón y pura cepa. Esa es la que tenemos hoy. ¿Y quién me acompaña? Bueno, por aquí está Javier Ortiz Cortés para servirle a usted y a todo nuestro público, que semana tras semana se unen a nosotros a esta conversación tan interesante con actrices, hoy una actriz de primera, de mis favoritas. Me parece que en su generación me encanta. Bueno, ya vamos a hablar con ella. Pero nos acompaña también el egregio, director, dramaturgo, artista, del Renacimiento puertorriqueño. Desde el Renacimiento puertorriqueño. W, el que está diciendo, ella, ¿verdad, yo? Gracias, ya. Gracias por este regalo de Navidad adelantado a mí. De pavo, de pavo. No, pero esto cumplió hasta Pascua. Mira, muchas gracias. Saludos a mi gente. José Lo Arroyo por acá, que le saluda como toda la semana. Y también les recuerdo que pueden accesarnos, accedernos a través de nuestras plataformas cibernéticas siendo artefusión.org nuestro portal principal en donde puede siempre encontrar la pestañita de los episodios pasados para que se ponga el día, para que lo vuelva a disfrutar, para que lo vuelva a compartir con toda esa gente, ¿verdad? Que usted cree que le puede interesar. Y también tenemos la pestañita de la encuesta de la semana que ya mismo Adriana nos va a hablar al respecto, pero ahí es donde usted puede también emitir su voto y de igual manera verificar cuáles fueron las encuestas pasadas y cómo se comportaron los resultados, ¿verdad?, de las votaciones. Recuerde también que nos encuentran en Facebook. Estamos en Facebook en nuestra fanpage Artefusión. Así que like, por favor. También nos consiguen en Twitter como Artefusión Radio. Damele follow. Y también nos consiguen en YouTube aquí mismo, ¿verdad? Pero mira, en nuestro canal Artefusión y es bien importante que antes que se desconecten me le den a la campanita. Denle a la campanita para que se puedan suscribir al canal y les puedan llegar las notificaciones de las cosas nuevas que seguimos preparando para ustedes siempre en Artefusión. Exacto. Así es. Siempre me encanta porque el Twitter es... ¿Cómo es? El Twitter es... Porque es el pajarito. El pajarito. Me encanta ver a W a ser... Pero precisamente era José Rodolfo de Santiago. Méralo ahí. Méralo ahí. Méralo ahí. Nuestro intérprete de lenguaje de señas que vas a comer mucho pavo. Bueno, eso tengo que preguntarte la semana. Yo creo que este año mucho pavo no vaya a comer nadie. Madre. Sí. Pero la semana que viene yo te pregunto. Y Chedan Martínez, mira ahí detrás del bastidor créalo por Felestein. Felestein. Mira, rápidamente vamos a la encuesta. La encuesta de esta semana. ¿Ya, Lilis? Te toca a ver si tú la pegas. ¿Ok? Ay, Dios mío. Escucha bien. Bueno, sabrá Dios porque, bueno, hay gente que las pega. Pero aquí voy. Con la encuesta de esta semana ya no la voy a dejar más porque, bueno, vamos. Tú sabes, vamos para la próxima. Pero en esta semana, ¿en cuál año el símbolo del reciclaje se convierte en código industrial? Hay cuatro años. ¿Ok? Ok. 1997. 1970. 1988. y 2007. Tic, toc, tic. 97. 1997. Ok. Tú votas fue en 97. ¿Joselo? Yo me voy con nuestra invitada. Yo pienso también que fue en 97. Ok. ¿Javier? A mí me parece que fue en los 80, en el 80 y qué? 88. 88. Sí, 88. Ok. Y W, ¿te animas? Ok. O sea, con Javier en el 88. No, con el 88. Ah, ok. Con Javier. Con Javier. Ok. Pues mira, están metas y mitad. Pues resulta que es 1988. 88. Y les voy a explicar. En 1997 no pasó nada. ¿Sabes? Que las votaciones fueron un 100% en 1997. ¿En serio? Pues mira, algo, algo pasó en ese 96 que nos marcó a todos. Pero ese año del reciclaje no pasó nada. Yo creo que... ¿Qué cosa? Pero fue el 88. Déjame explicarles. Mira, el 2007. El 2007 realmente es un año importante en España. Porque ese año se hace una ley para evitar emisiones a la atmósfera. Que eso no tiene que ver, pero tiene que ver, ¿verdad? Con la parte ambiental. 1988, en Estados Unidos, es cuando se crea este código industrial y por eso usted ve en los plásticos que dice del 1 al 7. Ahí es que se comienza. Entonces, hace el simbolito, triangulito. Que dentro del simbolito hay un numerito que identifica el tipo de... Para poder reciclarlos. Déjame ver, porque yo estoy aquí definiendo el material del plástico y la complejidad de sus reciclajes. Esa es la... ¿Verdad? Pero, ¿qué pasa? El simbolito se crea en 1970 y es un arquitecto, estaba acabadito de graduar y viene de Hawái. Él es creado en Hawái y entonces gana un concurso en Chicago. se llamaba como Gary Anderson. Esa es... A él le debemos el simbolito. El simbolito. Pero realmente cuando ese símbolo que él creó se convierte en el código industrial en 1988 en Estados Unidos. Pero que se copia en todo el mundo. Pues mira, voy para otra trivia, voy para otra trivia la que empieza esta semana. Javier apunta que esta te va a gustar. ¿Cuál se conoce como la primera tarjeta de crédito? Y a Jaili dice, ¿Perdón? Nos gusta hacerle a nuestro público investigar. ¿Ya me colgué? Mira, son cuatro opciones. La primera es la que le llama American Express que es Amex. Amex con Z. Y con Z también con X. La segunda es Diners Club. La tercera es Mastercard. Y la segunda ¿la cuarta cuál es? La que queda Visa. ¿Cuánto crees, Adelie? No vamos a contestar la hora, pero tírala a ver. Bueno. ¿Qué tú crees? No sé. O Mastercard o la otra la que Master Club algo así le escribí. Diners Club. Diners Club. Estoy entre esas dos. Esa porque no sé cuál es. probablemente antes de yo nacer ¿verdad? Ya estaba. Ay, no sé. Pues esa, me voy por esa. Ok, pues está bien. Pues vaya a artesucción.org y vote. Te conozco que esta vez no vote en la del 88. ¿Qué? Pero tenía como una idea porque en el 89 yo siendo este universitario hicieron una campaña y empezaron a celebrar el Día del Planeta Tierra y yo era estudiante orientador e hicimos una campaña en pro del Planeta Tierra y celebramos ese día. Así que ya ese movimiento estaba por ahí estándose. Guajándose. Muy bien. Pero mira, la que llegó aquí está ahí, mira, debajo de mí literalmente cuajadita con ese fondo amarillo ahí en la parte de atrás es Yadilis Barbosa. Bienvenida a Artefusión. Gracias, gracias. Gracias por tenerme aquí. Vamos a preguntar lo que, mira, se le pregunta a todo artista que llega aquí, de hecho, a los artistas también se le pregunta, a los no artistas, ¿cómo llega el arte a Yadilis? O, ¿cómo llegas tú al arte? O, ¿cómo te decides? ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos. Pues mira, les voy a contar una historia, esto es algo bien personal, ¿verdad? Pero pues, yo creo que si a mí me ayudó le puede ayudar a muchos más, ¿verdad? Llega como un medio de sanación a mí. Entonces, pues cuando yo tenía cinco años, más o menos, comencé a padecer de lo que era ansiedad infantil y depresión infantil y depresión infantil. Entonces, pues mi mamá me llevó a un psicólogo, el psicólogo le recomendó a ella que me metiera en cosas que, en actividades extracurriculares que pues me envolvieran y que me ayudaran a desapegarme, a desapegarme a ella porque estaba muy apegada a ella y me daba miedo, me daba ansiedad a la gente, me daba miedo el poder vivir con otros niños que no fueran con ella, me entiendes, si ella no estaba presente o no estaba alrededor. Y pues el psicólogo le dice que como que me meto en baile o en estas cosas, entonces empecé en modelaje. Ok. Pero en las clases de modelaje, porque yo era bien picúa cuando chiquita, entonces, después de grande que había puesto media patosa. ¿Cuando chiquita? Ok. La cuestión es que en las clases de modelaje nos daban, pues había unos sábados que era con José Alamor en Caguas, nos daban unos sábados pues que las cosas típicas de modelaje, el maquillarse, echarse la cutícula para atrás, la imagen, etcétera, etcétera. Y habían otros sábados que nos daban teatro, talleres de teatro. Y a mí me gustaban más los talleres de teatro que el modelaje como tal, o sea, no era que me desagradaba el modelaje, pero me sentía más feliz cuando cogía esas clases de teatro. Entonces, pues ahí mami empezó a descubrir que, pues, por donde me estaba encaminando era por eso del teatro, pero ¿qué pasa? para esos tiempos, estamos hablando principios de los 90 más o menos, no había muchas escuelas de teatro para nenas de mi edad o para niños de mi edad que eran 5 años. Entonces, después de ahí entré en baile, pues, me gustaba el baile, pero no me sentía que estaba, que era lo mío, o sea, no era como que me, me sentía que respiraba. O sea, el teatro para mí es mi tanque de oxígeno, yo siempre lo he dicho. Y, pues, en el baile, pues, no me sentía tanto que respiraba. Me gustaba, pero no, no me sentía que era como un tanque de oxígeno para mí. Entonces, a los 7 años, en Imperial Music en Santurce, que Antonio Pantojo le daba clases a los niños, ahí cogían, estudiaban desde los 9 a 7 y yo, pues, solicitando que, por favor, me tomara clase. ¿Perdí la señal? Bueno, ajá, ahí volviste, ahí volviste. Ahí volví. ¿Dónde me quedé? Nos quedamos en Antonio Pantoja, en Santurce. Pues, Antonio Pantoja, en Santurce, cogí las clases con ellos, ellos cogían niños desde 9 años en adelante y yo tenía 7, entonces, pues, mami siguió persistente, ¿verdad? Y me cogieron y pues, Antonio Pantoja fue mi primer maestro oficial de actuación y así es como desde los 7 años en adelante empecé de lleno en el teatro. ¿Cómo está? Mira qué interesante la frase que ella usa, o sea, no puedo respirar, o sea, cómo el teatro me da para respirar, me da vida. qué interesante, Yadilis, porque a mí me parece que tú eres una actriz bien orgánica y ese es un término muy interesante cuando los actores y las actrices están cómodos en escena, parece como que no están trabajando, no están reforzándose o no están haciendo algo que parezca acartonado o artificial y ese término me parece muy interesante y también analizando, ¿verdad? Cuando uno te ve en escena ve también esa cosa de que comparece que siempre has estado en escena y eso lo da el tomar clases desde bien pequeño ¿verdad? Yo fui uno de esa gente que cogió clases desde bien pequeñito y a mí me parece que siempre a mí algo que me parece muy particular es que yo siempre he sentido que estar en escena es mi trabajo, es como una manera de ganarme la vida, es como a un jovencito lo veía como algo profesional y eso como que se ve en tu trabajo además de que hay como una profundidad cuéntanos un poquito de los personajes que fuiste haciendo de en qué obra saliste cuál fue tu primera obra mi primera obra de teatro fue con Antonio Pantoja e hicimos como una adaptación de Roxy del musical de Chicago o sea era una adaptación que Antonio de que Pantoja creó y pues para podernos introducir a nosotros que éramos actuación niños así en Chicago pues hizo una adaptación hizo como un prólogo básicamente y nos encargábamos nosotras las estudiantes de actuación infantil de hacer ese prólogo y esa fue la primera vez que yo pise un escenario que fue Lucy Boscana el teatro Lucy Boscana ahí fue ajá ahí fue ese fue el primer teatro como tal que yo pise después de eso fue la historia después de eso pues vino la primera vez que hice algo para televisión fue a los 8 después de terminar ese curso a los 8 hice perdón a los 8 no no recuerdo si era hoy 9 o 10 ay no recuerdo más o menos entre esas edades hice el video de Fiel a la Vega de Canción en la Arena entonces entre ese periodo o sea eso fue lo primero que hice para televisión y pues para teatro Roxy y después de eso cogí clases en la Academia de Joan Polanco con Yudis Pizarro esa fue mi segunda maestra de actuación después Giralda García en Cagua después David Esperón Moncho Conde después en la Universidad Insaya y por ahí un sinnúmero de profesores y siempre uno tiene profesores los mismos directores son profesores para uno también claro pero tú eres de Cagua entonces tú eres del área de Cagua ah ok sí o sea que básicamente empezaste en Cagua entonces traerte a Santurce pues imagino que también fue el viaje voy para allá voy para allá y voy a estudiar teatro pero eso es un un marcador ¿no? de cuando tenemos familias que apoyan a hijos artistas porque a mí era uno que me me carreteaban también todos los sábados hasta Puerta de Tierra la que además no fue a la costa cuando era chiquita yo venía desde Vegard hasta todos los sábados pero yo venía no venía la familia la comitiva de la familia y se tenían bendito ahora uno no ve de adulto y dice ya trabalá que ellos crean en uno y le daban todo porque ellos tenían que quedarse allí porque ellos no iban a regresar para volver para ellos tenían que ellas se quedaban allí esperando y eso era básicamente todo el día para regresar luego a nuestro pueblo y y no había autopistas no había autopistas no había aceras y somos bendecidos ¿no? entonces eso sí marca la diferencia por eso es que como maestro porque también Adelita es maestra vamos a hablar sabemos lo importante que es el apoyo de los padres en el momento que un hijo manifiesta cualquier talento cualquier este gusto por algo ¿no? obviamente nosotros hablamos siempre para el arte ¿no? porque yo como siempre digo a todo el mundo pienso que este planeta lo que necesita son más artistas este pero este sea el talento que sea sea la destreza que usted note que el hijo tenga apóyelo apóyelo porque esa es está contribuyendo a la realización personal de un individuo en una edad que lo va a necesitar y lo va a agradecer toda la vida la gente que nos está nos está escuchando ¿verdad? que son padres o madres saber que expongan a su hijo o su hija a muchos tipos de arte también porque ¿verdad? Yadilín no siguió baile pero al entrar en modelaje pudo descubrir la actuación y así es importante quizás en música no va a ser guitarrista pero quizás es percusionista o si no es pintor quizás es escultor o escultora y simplemente exponerse al arte aunque tú no te dediques a eso te convierte en mejor artista en la disciplina que tú seas y Adriana que domina también varias facetas del arte pues sabe Adriana tú eres músico también tú eres bailarina tú eres actriz aunque digas que no eres directora eres dramaturga y todo eso se nutre de unas cosas con las otras y la perspectiva aumenta del artista mientras más tenga idiomas o capacidades para poder sacar esas abstracciones de la mente y traducirlas en un plano concreto no y no tan solo eso abonate que ustedes lo han hablado muchísimo y pues abonando a que Yadelice también es maestra o sea como tú tienes este grupo donde sabes que quizás uno dos tres lleguen al arte al arte que sea pero los demás que van a ser buenos espectadores y aparte de buenos espectadores buenos seres humanos porque son sensibles yo tuve una experiencia ayer estaba en una conferencia y una de mis estudiantes de la práctica docente recién yo graduado es una de las grandes periodistas de este país y la manera en que ella comunicó en esa entrevista que le hicieron se nota que tomó clases de teatro porque su dicción era buena su seguridad al hablar era buena entonces las herramientas que da el teatro para la vida para un abogado una abogada un ingeniero cualquier profesión que vayan a hablar en público las herramientas del teatro le van a ayudar cuéntanos de tu área docente Yadilice ¿Cómo llega? Exacto ¿Cómo llega? Porque tú eres bien joven entonces fue como que adiós ella es maestra adiós ah ok ya llegó Pues mira yo cuando tenía como 16 años más o menos me solicitaron para ir a sustituir a dar unas clases de actuación a sustituir a otra compañera actriz a dar clases de actuación en una academia que había entonces pues ahí fue la primera vez básicamente que probé lo que era dar una clase y pues después de eso me contrataron para dar clases en otra academia más o menos como a los 17 18 por ahí daba clases tenía un grupito pequeñito daba la clase básica y cuando entro a la universidad de Puerto Rico el recinto de Río Piedra pues decidí no entré primero por la facultad de educación y después hablando con Dean Saya el Raed Blanco que es de mano hablando con ellos me dijeron pero ¿y por qué entonces no haces un bachillerato en educación si te gusta educar? y así fue que entonces decidí cambiarme a la facultad el mayor en educación y el minor especializado en drama con especialización en actuación y pues en realidad siempre me gustó eso de dar clases de enseñar de transmitir lo que a mí me habían enseñado pues mi filosofía educativa básicamente es transmitir el conocimiento o sea yo estaba hablando los otros días con José en el ensayo mi filosofía educativa no tiene nada que ver con crear actores eso es una decisión bien personal y eso se lo digo a mis estudiantes siempre o sea para mí mi fin es que ellos respeten lo que a mí me hace respirar que ellos respeten lo que es mi profesión y la de muchas personas más y llevarles un poquito de sanación ya que fue sanación para mí pues devolverlo para adelante que ellos aprendan a canalizar las emociones aunque ellos a veces no sepan lo que están haciendo como mismo José lo estábamos hablando a nosotros mismos en el ensayo o sea a veces ellos no se dan cuenta de cómo es o sea cuánto es el efecto positivo que está teniendo el arte en ellos y y se dan cuenta tal vez tiempo después o años después pero uno como educador uno se da cuenta de la transformación de esos nenes o sea del nene que me entra tímido calladito en una esquinita que no se atreve a hablar y de repente tú lo pones a improvisar y te habla del calentamiento global y te habla de 20 mil cosas que es brillante y que tal vez no ha tenido ese refuerzo positivo por otras cosas de la juventud misma el bullying o la poca atención que le dan los padres o 20 milas de problemas que valga o sea empecé hablando de lo que es la depresión infantil para que veamos también el hecho de que muchas veces menospreciamos lo que pueden sentir esos niños y son seres humanos que para ellos en ese momento el mundo se está acabando porque esas son sus frustraciones para nosotros a lo mejor el mundo se nos acaba si no me pagaron esta quincena y no puedo pagar la guagua o cosas así entonces uno tiende a degradar las emociones de los niños las emociones de los estudiantes y no son seres vivos son seres humanos que sienten y padecen y el mundo se les acaba de acuerdo a la capacidad que ellos tengan para aguantar el dolor o las cosas que le pasan en su vida ¿qué edades tú estás dando ahora? ahora mismo este año estoy dando séptimo octavo diez once y doce este año pero he dado clases desde preescolar ¿y cuál te gusta más? ¿cuál sientes que es más? todos ¿sabes? todos tienen sus pros y sus contras ok porque pues lo bueno de los grandes es que puedes trabajar temáticas más profundas con ellos y problemáticas sociales más fuertes que puedes trabajar lo que es el teatro foro que puedes trabajar lo que es el teatro de lo oprimido con ellos lo bueno de los chiquitos es que no le tienen miedo a nada no se avergüenzan te zumban y puedes exacto y dejan fluir la creatividad los grandes como tienen tantas inseguridades que le van metiendo en la cabeza y que ellos mismos también las van creando porque nosotros los seres humanos vamos creando también las mismas inseguridades de acuerdo a las cosas que vemos pero los grandes ya tienen ahí como un poco de nube negra en ese sentido y a veces es más difícil sacarle cosas y llegar a dorar el carácter ajá es que todos tienen sus pros y sus contras todos tienen cosas buenas y todos tienen cosas que hay que mejorar por no decir cosas malas pero hay cositas que hay que que hay que trabajar que hay que trabajar pero mira lo que vamos a hablar después de la pausa es la obra que viene por ahí que iba a decir era el trabajo pero no porque es que nos gusta por ahí viene por ahí viene otra canción de navidad porque ya casi estamos bueno si ya dentro de dos días el pavo pues ya mismo es navidad pero vamos a una pausilla y regresamos ya ves mira el gato está ahí está pendiente está ahí está esperando está como que pues hasta que no hablen de la obra no voy a mirar así está así que venimos ya no se mueva nadie necesito una tienda donde consiga regalos ropa accesorios y las mejores telas en puerto rico hola sábal tu almacén de telas cuenta con más de 5 millones de yardas todas importadas directamente de fábrica además hola sábal es tu tienda por departamentos con un gran inventario en ropa de marcas accesorios perfumería todo lo que necesitas para vestir a tu familia decorar tu hogar y para esos regalitos especiales busca nuestras páginas en facebook o visítanos en la carretera 174 en Bayamón o la sábal 740-1414 cultura popular es cine y televisión teatro y literatura música, danza publicidad periodismo moda y diseño apoya a la fundación nacional para la cultura popular para que prevalezca nuestro trabajo porque cultura popular somos todos hay esa música de Sharon Martínez a mí de verdad que son que 12 años 12 años pero él había remasterizado una vez no pero para qué aniversario o fue cuando empezamos la versión pandémica que él que él revisó ese arreglo sí me acuerdo pero la base es la misma y hay un instrumento que era por mí y no por lo cual era pero yo sé que él me dijo que había metido en el arreglo los componentes uno por mí uno por el intérprete y uno por Alex que también hay que felicitarlo que fue el que comenzó con nosotros bendito hace 12 años atrás ay mi madre 12 12 y 33 y medio pero Adriana te ves idéntica igual estos 12 años no han pasado por tu vida bueno por el pelo sí pero espérate por el mío pasaron y se lo llevaron a ti se quedó un poquito a mí ya lo único que aguanta la caída del pelo es el piso morí eso nunca lo había escuchado no 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 vieron la caída del pelo haciéndolo hazlo otra vez hazlo otra vez lo único que aguanta el pelo es la que lo único que aguanta la caída del pelo es el piso ay que bueno mira aquí estamos con Yadilí Barbosa hoy 22 de noviembre dos días antes del papito antes del este vamos vamos a antes de hablar de la pieza que es ahora en diciembre que ya dentro menos de un mes ustedes deben estar como bien nerviositos vamos a vamos a ¿quieres hacerla tú Javier? tumba tú la prueba bueno siempre nos gusta a los teatreros saber qué obra le impactó de niños de jóvenes que dijo yo quiero estar ahí arriba pues a mí la primera obra que vi en mi vida la primera obra de teatro que vi fue la de el lazarillo de Torme en el teatro Arcelay en Caguas que de la escuela nos llevaron a ver la obra de teatro entonces el ciego era Chavito Marrero y el lazarillo era Jorge Armando ay dios que tremenda bomba en escena o sea que ya sabrán el efecto que tuvo en mí el ver todo desde la perspectiva del público ¿y qué edad tenía en ese avión? ¿o en qué edad estaba? tenía que estar o en sexto o en séptimo por ahí no era ajá más o menos exacto es que yo siempre digo que cuando las cosas vienen o sea que dicen no porque es que yo aprendí tal cosa no hombre no ya eso vino en el chip y el chip estaba adentro en el paquete y entonces la segunda pregunta Javier la otra pregunta es de las obras que has hecho últimamente o o un personaje que siempre recuerde o que el proceso haya sido interesante que nos cuente o difícil bueno intenso o sea estas preguntas para mí siempre son difíciles porque no me gusta restar la importancia de ningún personaje ni nada de eso porque para mí todo hasta los personajes pequeños para mí son difíciles y complicados porque en poquito como el caso de Hamlet de Horacio que está el personaje todo el tiempo en escena y pues tenía poquitas líneas en esa versión pero tenía que estar todo el tiempo en escena actuando e interpretando un género diferente al mío al género con el que me identifico pues fue complicado pero el último trabajo que hice que fue el Dupont fue un trabajo bien complejo porque era en teatro en 15 entonces son cuatro funciones cuatro días a la semana y en 15 minutos tienes que darle al público todo lo que se le da normalmente en una hora tienes el público cerca y pues no nada más con esos factores sino que el personaje demandaba mucho físicamente y emocionalmente entonces ustedes saben que lo físico afecta a lo emocional y lo emocional afecta a lo físico ya saben como terminaba yo hasta rebajé que me convenía pero no de esa forma no pero ese personaje mencionamos también lo de la posadera la posadera para mí fue fue complicado porque al principio yo interpretaba al personaje como sensual y era pícara que son dos tipos de coquetería diferentes ese personaje y a mí me encantó ese personaje también no sé Audrey en As You Like It en A Vuestro Gusto en Ayupi también que era un personaje cortito también pero pues tenía que sacarle el humo porque pues la cantidad de línea no dice necesariamente la importancia que un actor le va a dar al personaje todos los personajes son importantes por algo están en el texto tengan una línea que nada más aparezcan una vez y no digan nada todos son importantes siempre y cuando el público los vea todos los personajes importantes aunque no les cuentan bien los que se meten también son muy importantes pero ¿me entienden a lo que voy a decir? algo interesante que está diciendo Yadili es que la importancia de toda la gente que está en escena ese personaje que puede quizás ser como parte del ensemble pero cuando hay un actor o una actriz que sabe su oficio y lo hace bien se va a destacar entonces eso es importante para la gente joven que nos está escuchando saber que cada trabajo o cada papel que te asignen lo hace con el mismo respeto y eso va a resonar en el público y va a ayudar a que tu carrera siga desarrollándose y la obra se cohesiona tú sabes es lo que yo digo siempre que hacer la bolita y entonces obviamente tu carrera empezaste chiquita pero es relativamente tú eres joven no eres relativamente tú eres joven ¿hay alguna algún personaje o alguna obra que tú sueñas con hacer o quisiera que me dieran no sé este personaje algo que conozca o que quieras hacer más drama que comedia o más comedia que drama o no sé ¿cuál es tu tu sentido? pues mira cuando era más jovencita y gracias por lo de joven cuando era más jovencita pellaba mucho porque siempre me daban comedia y me habían encasillado en la comedia y no fue hasta que llegué a la yupi que me empezaron a dar drama y entonces ahí fue que entonces dije ok pues me están viendo como una actriz más completa porque pues lo triste para uno como actor es que siempre estén los mismos personajes porque no no te dan la capacidad de poder crecer como actriz o como actor no te dan entonces llega un punto que uno se queda sin recursos porque pues si siempre te dan vieja que era lo que me pasaba casi siempre siempre me dan vieja pues la gente siempre te va a ver como una vieja entonces no a la actriz sino la capacidad de la actriz para ser un personaje entonces eso era lo que al principio cuando era más jovencita peleaba ya pues obviamente ya he ido balanceando entre el drama y la comedia y ya puedo realizar las dos y puedo decir que tengo experiencia en ambas o bastante empresa en ambas un tipo de teatro que tal vez no he tenido mucha experiencia en él ha sido el teatro musical que he hecho musicales pero no todavía no voy a la misma par con la cantidad de obras del teatro en los otros estilos y el teatro experimental es el tipo de teatro que tal vez no he tenido mucha capacidad que me gustaría en cuanto a personajes hay muchos muchos personajes siempre he querido poder realizar algún tipo de personaje que tenga algún tipo de impedimento físico creo que es algo retratante para uno como actor obviamente tratándolo desde el respeto que me pasó también verdad no tiene nada que ver pero por ejemplo en el personaje de Horacio el temor que yo tenía que lo hablaba con Mariana aquí la directora el temor que tenía era que que se fuese a malinterpretar o haber como un tipo de burla ver a esta mujer interpretando el personaje masculino ¿me escuchan? que se me quedaron y se me quedó sin batería ah bueno pero te escuchamos ok pues lo que me daba miedo era que se fuese a malinterpretar que se diera como una burla o como una falta de respeto pero no todos los personajes me gusta trabajarlos desde el respeto también me pasó con el Dupont que como la temática era la temática de terror y todo el mundo piensa en Halloween pues me van a asustar que miedo y pues esto partía desde una historia verídica pues al principio me daba miedo exacto que se fuese a malinterpretar y lo traté lo más que yo podía desde el respeto verdad porque si son personajes que existieron y si son vidas que se perdieron etcétera etcétera pero ese tipo de personaje un personaje específico en una obra me encantaría poder realizar yerma interesante o algún tipo de obra de teatro griego a mí me gustan mucho las obras de época o sea es como el tipo de teatro que me que me que me gusta mucho hacer no me privo de ningún tipo de teatro yo hago contemporáneo hago comedia drama lo que se me presente yo lo voy a trabajar porque pues como digo actuar es mi tanque de oxígeno eso que lo voy a aceptar pero son personajes que los he leído en algún momento de mi vida y me parece que tienen como como carne o fibra que tal vez puede ayudar a sanar desde otro tipo de perspectiva a otro tipo de público y no solo eso que también puede haber una una versión verdad que te lleve hacia la experimental que no necesariamente sea época época sino que sea yerma en estos momentos o un texto griego ¿verdad? griego texto griego pero que se haga entonces desde esta perspectiva de ahora porque por eso es que son clásicos porque tú los representas ahora y hacen como que clic con todas las cosas que estamos viviendo y desde esta generación eso es lo que define un clásico definitivamente esta pieza que vas a trabajar ahora próximamente es basado en un clásico Richard Dickens y que lo escribe otro clásico que es José Luis Ramos Escobar un dramaturgo puertorriqueño y que criolliza el Christmas Carol ahora se llama Otra canción de Navidad y entonces Yadilín hace un personaje importante José Pelo también Karen Maraulio Castillo estaba también una lista Guardita Saiz está también Marcos Carlos Sin Tron Karen este está Gerardo Ortiz Gerardo Saily hay un elenco bien grande y es un musical así que y es algo bien festivo así que cuéntanos un poquito de ese proyecto musical como te cae el musical son los deseos los deseos llegan y este año este año tengo que agradecer mucho verdad tengo que ser bien agradecida este año he tenido variedad y ha sido bonito y empecé el año con Hamlet que estaba Gerardo y Marcos Carlos y termino el año con otra canción de Navidad que está Gerardo Marcos Carlos está José que está todo ese elenco de gente linda que quiero mucho y que admiro y pues nada otra canción de Navidad pues como bien dijeron es una adaptación de José Líder Amos Escobar de canción de Navidad verdad y pues está bien chévere estamos pasándola bien allí estamos ultimando los detalles me trabé la lengua estamos ultimando los detalles entonces entonces mi personaje es Doña Rosa Doña Rosa es la criada o la dama de llaves de Teodoro que en la versión original es Mr. Scrooge entonces Doña Rosa es esta señora pícara que pues ella está muy clara de de las fallas o las faltas que tiene Teodoro verdad pero sin embargo pues es la empleada de él tiene que seguir trabajándole verdad hay que comer y hay que llevar comida a la casa y pues nosotros vamos estrenamos el 7 8 y 9 en funciones escolares las 9 y media exacto las 9 y media de la mañana y tenemos funciones estudiantiles el 8 10 y el 11 no funciones generales o sea exacto va todo el mundo para acá funciones para público general y entonces de hecho los boletos en prticket.com eso es importante y déjame decirte el número para las funciones estudiantiles es el 939 429 4804 repito para W 939 429 4804 eso es importante mira y entonces es quien dirige José Lo la obra la dirige Miguel Vando el profesor Miguel Vando y hago el énfasis en profesor porque es interesante la mezcla que hay en este elenco porque todos somos parte de la universidad hay estudiantes que somos egresados del departamento de drama de diferentes generaciones todo el que está en esa obra estuvo en algún momento o está por el departamento de drama y también tenemos estudiantes graduados de generaciones posterior a la nuestra y estudiantes que están activos todavía en el departamento de drama y entonces se da este laboratorio de aprendizaje continuo de todos porque no porque los que estemos egresados vamos a dejar de aprender seguimos aprendiendo e inyectándonos de la nueva de la nueva generación y siempre es regresar a casa regresar a ese teatro de la universidad porque tenemos la bendición que estamos ensayando en la sala del teatro así que estamos para mí es regresar a la universidad o sea que el ensayo es allí mismo en el mismo teatro en la misma sala sí en la misma sala del teatro estamos ensayando mirando ese mar de butacas tú sabes es impresionante y se nos hace pequeño el escenario que es inmenso se nos hace pequeño de tanto de tanto componente que tenemos en el en el proyecto porque es un proyecto bien ambicioso es bien grande y lo más interesante bueno no lo más uno de los aspectos más interesantes que tiene este montaje es la adaptación criollizada del profesor también José Luis Ramos Escobar mi profe porque nos trae un Puerto Rico tan hermoso tan nostálgico y tan que hemos perdido lamentablemente hemos perdido esa conexión con lo que era ese puertorriqueño yo creo que la sociedad se ha ido más a lo que es don Teodoro y hemos perdido lo que el resto del pueblo le trata de enseñar y el fantasma de Honorio que es lo que hace también el personaje de Gerardo que le muestra las consecuencias a través de sus tres visitas del pasado presente y futuro este y es lo que motiva el cambio del personaje y yo pienso que es importante que todo el mundo se dé el espacio de disfrutar esta 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 experiencia teatral titulada otra canción de navidad porque llega hasta los ritmos modernos musicales nuestros por eso es que es otra canción de navidad porque llega hasta el reggaetón así que es importante que que llevemos a toda nuestra familia sobre todo los más pequeños para que vean esa identidad del puertorriqueño genuino ese ADN que todavía yo pienso que está dentro de nosotros y por tanta tanta cosa externa nos hemos desconectado pero yo creo que sobre todo ahora en navidad es importante reconectar con lo que realmente es el valor del ser puertorriqueño porque todo el pueblo lo que hace es eso y es esta camaradería de dar de estar al servicio de compartir de darte lo poquito que tengo pero te doy y toma esta docena de pasteles la compré para mi familia pero tú no tienes que cenar llévatela y que tengas feliz navidad y aquí no hay mucho pero lo poquito que hay lo repartimos y lo dividimos para todo ese espíritu navideño ese espíritu del puertorriqueño que yo lo recuerdo es lo que se plasma en esa obra y yo pienso que esa referencia también es importante que la tengan los menores porque quizás se está perdiendo y creo que no debemos quizás no se está perdiendo créeme yo estoy en el conservatorio y estábamos estábamos montando una pieza de yo la canto y la cantan mis compañeros más grandes pero hay unos que son niños los jovencitos todavía están en la escuela dicen no pero yo no sé cuál es esa letra y yo o sea dame la mano paloma es bastante ¿verdad? complicada porque es larga pero las demás ábreme la puerta ábreme la puerta y yo y como tú no sabes o sea que vamos a empezar por ahí y eso es algo sencillo vamos a repetir que las funciones estudiantiles o sea para escuelas 7, 8 y 9 de diciembre 9 y media de la mañana tienen que llamar al 939 429 4804 y entonces las funciones generales es 8 10 y 11 de diciembre el número hay 8 ya están disponibles en prticket punto com 8 y 10 es a las 8 de la noche y 11 4 de la tarde y produce Cuerza Blanca que hay que verdad hay que diferenciar un poco del área metropolitana y el área rural en Puerto Rico fuera del área metropolitana que todavía hay esa ese amor por los vecinos ese ambiente de confraternización que hay que un poquito conectar a la gente joven del área metropolitana bueno y a y a los jóvenes de todo Puerto Rico con su música típica o la música de navidad y esta pieza es un un gran ejemplo de de volver a esa raíz verdad así que es importante que se den la oportunidad de de ver esta experiencia teatral además de ver ver tantas generaciones de teatristas no es fácil no es fácil a estas alturas mantener el 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 impulso energético que tienen estos niños de 18 años y uno está bailando al lado de ellos y uno no puede sacar la lengua precisamente en esta en más o menos en esta fecha el año pasado recuerda que tuvimos a Raúl de la Paz que es el coreógrafo y en ese momento se iba a realizar de hecho se iba a realizar en el 2020 llegó la pandemia pero o sea todo ha sido como que un paso y Dios mío el 2022 tiene que darse puto y Adilis cómo la estás cómo la estás viviendo allá también con esto mismo que estaba hablando José Luis Javier de todas estas generaciones diferentes alrededor tuyo pues me pasa lo mismo José o sea el primer día de ensayo porque pues yo me uní más tarde de verdad al elenco pero el primer día de ensayo o sea hacía tiempo una vez tú sales de la UPI el ajetreo de la vida y todo eso te hace bien difícil volver y pues yo había ido pero para para la despedida de ensayo era que había pisado la última vez la UPI o que uno no va pensando en el teatro no vas con esa alegría no vas con ese máster entonces pues ahora cuando llegué a los ensayos que iba con esta alegría de voy a hacer una obra en la UPI voy a hacer una obra otra vez en el teatro de la UPI la 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 cuando entré al espacio fue como un golpe de recuerdos de recuerdos lindos porque mi experiencia en la UPI fue maravillosa o sea es algo que yo no borraría nunca de mi vida y el ver a estos muchachos a veces yo digo wow que envidia les tengo como quisiera tener seda otra vez estar aquí otra vez porque la vida universitaria o sea no se compara a la vida de adulto digo todas tienen cosas lindas pero pues cuando uno está en esa edad uno está 24-7 dedicándose al teatro y uno sale va a comer y vuelve y viras para ensayos o para ensayos de una obra de dirección o para ensayos de la clase de actuación tengo una pregunta una pregunta que ustedes están ambos y son dos generaciones distintas están en esta pieza lo que pasa es que cuando nosotros cogíamos clases y yo digo yo diría que hasta la época de Yadilí también hacíamos eso que tú dices o sea vivíamos para estar en el teatro y dormíamos a veces en el teatrito o en el teatro o en Julia en esos espacios pero porque al otro día teníamos que levantarnos a las 8 de la mañana y estábamos así o si ponías clases con Dean a las 7 a las 7 no yo también pero entonces yo nunca cogí a las 7 yo cogí un montón de clases a las 7 pero entonces cuando ustedes regresan ahora como explican Yadilí y también José el shock de sí ver vamos a hacer una obra en el teatro y estos jovencitos que están brincando y saltando pero la dinámica realmente se mantiene o sea se mantiene esta situación de los estudiantes que están todavía con esto vivo las 24 7 o eso ha cambiado no fíjate yo te diría que sí y te diría más te diría que esta generación le ha tocado vivir una complicación distinta a la nuestra porque han tenido que tener toda esa energía toda esa pepa todas esas ganas de hacer con pandemias con años virtuales con el Zoom como tú estudias teatro desde una computadora han tenido que superar unos retos lo cual también hacen que valoren más este tipo de experiencias porque tienen que meter el gallo tienen las ganas tienen y pernoctan y esos niños en los ensayos son a las 7 de la noche y llegan a las 6 de la tarde al teatro a empezar a calentar y a ensayar los bailes como debe ser por supuesto porque se había perdido se había perdido un poco no sabría decirte si a raíz de la pandemia se revalorizó ese espíritu yo creo que también con las cosas que han pasado con la universidad etcétera hay cosas generacionales también que las generaciones son diferentes y esto de los celulares y todo eso va modificando las cosas porque por ejemplo los otros días estaba hablando con un compañero que es profesor también y estaba hablando de que les pelea y yo con mis estudiantes también peleo de repente el libreto lo tienen en el celular y no lo tienen impreso y está no no maestra es que le hacemos las anotaciones aquí no no en ese lugar no entonces hay cosas que que sí se han se han modificado hay menos cantidad de estudiantes también según lo que me han comentado o sea yo pues en cuanto a atmosféricamente hablando la energía pude estar en varias generaciones en la universidad y vi como que subía y bajaba y sí entiendo lo que lo que está sucediendo ahora con esto de la pandemia y todo eso modifica pero sin embargo este lenguaje ha sido maravilloso por lo menos conmigo o sea me han hecho ser partícipe del grupo y a veces digo ay Dios mío yo quiero janguear con ellos porque obviamente o sea uno los ve y uno dice Dios santo o sea así nos veíamos nosotros en esos momentos así estábamos nosotros cuando cuando estudiábamos y y ha sido bonito o sea la mezcla de los elencos la mezcla de generaciones ha sido algo lindo y es algo hermoso que viene haciendo teatro de repertorio también porque cuando yo estaba en la universidad lo hacía también lo hicieron con Evita y es una responsabilidad porque obviamente no es que nosotros estemos corriendo pero somos modelos de referencia para los estudiantes porque ya nosotros salimos del departamento ya somos profesionales ya tenemos carrera ya tenemos otras responsabilidades y ellos ver cómo se comporta o cómo nos comportamos y y y que el director ya ellos dice ah no es que yo pensaba que me corregía a mí porque yo soy el estudiante pero no corrige corrige a este corrige a otro corrige a todo no es personal es parte del proceso y como uno desde desde la edad que tenga sí señor apunta qué sé yo hacemos se hace el chiste porque siempre pasa pero retomamos la atención estamos pendientes de la entrada nos ayudamos como compañeros de escena indistintamente de la edad y que de repente digo yo mira ven acá cómo era esta cosa estamos por aquí buscame esta cosa toma esto y eso ellos ellos también para ellos entiendo que es parte de la experiencia no es el proceso de aprendizaje se da a otro nivel y es lo que provoca también el teatro repertorio está jarrando como esponja también el proyecto de teatro repertorio es bien importante como modelo económico de sostenibilidad para el teatro también y para el departamento de drama etcétera no es la importancia porque se tiene un teatro en la universidad porque la universidad es tan importante ahora que se le ha quitado más de la mitad del presupuesto al sistema universitario de Puerto Rico y lo que la universidad como institución representa para el mejoramiento económico a futuro del país con esa línea que me has matado vamos a tener que ya terminar el programa porque ya se nos acabó el tiempo viste como te dije que esto era en la sala de tu casa bebiendo un café y esto se va corriendo a quien tenemos que agradecer Javier al Fondo Flamboyant para las Artes y al National Endowment for the Arts por apoyar este programa y ser un medio de comunicación de una gesta importante cultural en Puerto Rico y de unión y de comunicación de unión de conocimiento mira muchachos de todo un poco ya de list un gusto verte tendo acá y y pues mucho éxito no tan solo verdad en canción de navidad dejamos repetir rápido 7, 8 y 9 de diciembre a las 9 y 30 de la mañana y entonces esos boletos los consigues en 939-429-4804 pero si es funciones generales 8, 10 y 11 8 y 10 a las 8 de la noche y 11 a las 4 de la tarde y donde están en prticket.com ahí es que otra canción de navidad de mi papá digo de José Luis Ramos Escobar José Luis Ramos Escobar lo dije bien bueno pues entonces nos vemos y nos vamos gracias también en tu gestora como maestra que sigas en el trabajo gracias gracias por tenerme aquí tú y yo ya hablamos eso viene eso viene por ahí así que nos vemos y nos vamos bueno pues feliz pavito a todo el mundo que cogan mucho pavito o pollito o no sé el máximo irrazonable que su economía le permita lo importante es que desgracias y no solamente ese día sea agradecido siempre eso mismo eso mismo gracias a José Luis Santiago que también comas lo que sea papo, pollo papo pescado o plant base también también eso es el que va a comer sin gluten así que nos vemos y nos vamos para el 29 el 29 les tengo una sorpresita les va a gustar les va a gustar solamente les voy a dejar este nombre Benestare con eso los dejo pero como está el ruchelo ¿verdad? Benestare miren a ver miren a ver piensen piensen y me dice la semana que viene nos vemos entonces tengan linda semana y llévatelo chena nos cuida chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.